bueno para nuestra clase de hoy vamos a estar trabajando una blusa básica de dama esto teniendo en cuenta que la vamos a trabajar en una tela blonda yo voy a aprovechar estas moritas de encaje para realizar el bajo de mi blusa así que si tú deseas aprender cómo yo voy a realizar este bonito proyecto te voy a invitar para que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo ya nos vemos una vez tenemos marcada nuestra plantilla del básico de la blusa recuerden esta clase nosotros ya la hemos visto en nuestro canal así que te voy a dejar debajo de este vídeo la clase donde realizamos este proyecto y también el enlace de la tabla de medidas para que la puedas descargar lo que vamos a hacer en a continuación es darle un poquito de escote a nuestro cuello yo voy a bajar centímetro y medio por centro frente y en hombros voy a darle cuatro centímetros no quiero que me quede tan pegado entonces lo que yo hago es darle un poquito más de abertura para no tener necesidad de ponerle botón en la parte posterior ni en la parte delantera para que la blusa pueda adentrar será una blusa muy básica yo voy a entrar un centímetro por este lado no voy a dar adelantamiento de hombros y por este lado voy a correr dos centímetros para cerrar un poco esta pinza en el papel para desaparecer un poco esta pinza pero en el papel porque deseo que mi blusa me quede completamente limpia en la sisa voy a entrar un centímetro voy a unirlo por la parte más recta de mi regla de esta forma esta será la modificación que le vamos a hacer a nuestra blusa y por este lado como la blusa tiene moras de encaje yo quiero darle aprovechamiento lo que voy a hacer es escuadrar vamos a despiezar y pasamos a marcar nuestra plantilla posterior una vez despiezada nuestra plantilla delantera vamos a realizar el proceso de desarrollo en nuestra blusa o prototipo posterior para nuestro prototipo posterior vamos a marcarlo también sobre una vértice respetando el centímetro y medio de asentamiento que realizamos cuando marcamos nuestra plantilla teniendo en cuenta que el patrón posterior irá cortado en la tela dos veces por talla eso quiere decir que en este centro frente llevará costura para las modificaciones voy a bajar el mismo valor que en el delantero rediseñando de esta manera voy a correr un centímetro igual en hombros voy a eliminar dos centímetros en este costado para rediseñar voy a eliminar un centímetro y rediseño por la parte menos curva de mi reino tenemos listo nuestro posterior vamos a despiezar una vez tenemos listas nuestra pieza delantera y nuestra pieza posterior vamos a proceder tomando la medida de cada sisa por individual para conseguir la medida de la boca manga y realizar nuestro prototipo de manga para el proyecto del día de hoy para usted realizar la toma de medidas de la sisa deberá tener en cuenta que el metro lo va a ubicar bien para la sisa y de esta manera va a medir todo el recorrido de la sisa delantera y lo va a hacer igual en la sisa posterior para obtener dos valores una vez tengamos nuestros dos valores vamos a proceder a sumarlos tomamos ese valor lo ubicamos sobre una línea horizontal yo voy a dar 25 centímetros como referente voy a escuadrar y voy a realizar el proceso del trazo de la manga para que tú tengas más claro todo este proceso te voy a invitar para que revises la cajita de descripción de este vídeo y te vayas directamente a la clase donde explicamos más detalladamente cómo vamos a elaborar una manga básica justo aquí estoy dando el ancho del brazo el brazo y 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 el cuerpo quiero que ella me horne bien bonita que me quede ajustadita pero con un poco de holgura es importante que ustedes tengan en cuenta eso despiezamos nuestro delantero el cual salió con centro doble miren ustedes vamos a despiezar la pieza posterior la manga la voy a cortar en la tela en esta tela escuba y puedo tomar las siguientes opciones para realizar mi diseño de manga podemos marcar desde el bajo hacia arriba centímetro y medio vamos a retirarlo vamos a medir vamos a cortar yo no voy a dar costura por ninguna parte marcamos piquete vamos a escuadrar y vamos a sacar una tira de 35 centímetros de 32 centímetros eso quiere decir que yo le he quitado 5 centímetros recuerden ustedes que yo le había dado 5 centímetros de más es decir 2 centímetros a cada lado el ancho de mi brazo tiene 32 centímetros ajustado yo voy a sacar esta tira de 33 centímetros para darle el recurso por donde voy a cerrar la costura y voy a cerrar la costura y voy a hacer el fajón de ancho que me quede de 3 centímetros que me quede de 3 centímetros ágamos 1 para el recurso del filete 33 y Gracias. Rectificamos las medidas. Cortamos. Este es el puñito, el que vamos a utilizar. Y una vez estando seguros, entonces cortamos el otro fajoncito. Para el cuello vamos a realizar exactamente el mismo proceso. Una vez tenemos todas nuestras piezas, ahora sí vamos a proceder a llevar nuestro diseño a la fileteadura. Lo primero que voy a hacer es pasar filete en el centro frente posterior de la blusa. Después de haber cerrado el posterior, vamos a filetear los costados. Recuerden, el derecho va encontrado con el derecho. Vamos a proceder a cerrar hombros con filete. Después de haber cerrado hombros, vamos a cerrar los costados. Bueno, ya tenemos nuestra blusa cerrada por todos sus lados. Ahora vamos a llevar la manga y vamos a filetear los costados de nuestra manga. Vamos a tomar nuestra manga por el revés. Teniendo en cuenta que el piquete vaya hacia la parte posterior. Voy a ubicar costura con costura por el delantero. Ubico alfileres. Ubico el piquete del centro frente con la costura del hombro. Y lo voy a llevar a la fileteadora y voy a pasar un filete por todo este contorno. Ubico el piquete del muchos des 만. Ubico el piquete del sol Delete Bueno, una vez hemos pasado filete por ambas mangas, cerrándolas, revisando que en costuras coincidan. Vamos a tomar la manga por el lado de las costuras, marcamos la mitad con un piquete en ambos lados. Tomamos nuestros fajones y vamos a cerrar con un filete. Aquí tomando la medida, pienso que todavía le puedo quitar unos un centímetro y medio al fajón para que me quede más ajustadito. Ahora sí. Vamos a pasar filete. Después de pasar filete, vamos a marcar con un piquete. Y ahora sí, volteamos por el derecho. Por el derecho de nuestra blusa, vamos a ubicar costura con costura del fajón. Y yo le voy a dar a usted la opción o el consejo, la sugerencia, que si desea, puede hilvanar esta piecita para evitar que se le mueva. Vamos a ubicar el otro piquete y ubicamos el piquete de nuestra manga. Fijamos qué tanto hay que templar. Y si vemos que no tiene mucha presión, miren ustedes. Es decir, si es más pequeño el fajón, la idea es que ajuste en el brazo, pero que al nosotros estirar no se force mucho. Sí, entonces tener en cuenta, eso miren. Aquí podemos ya pasar filete por todo este contorno en ambas mangas. La producción de sujetan. La producción de sujetan. ya hemos pasado filete por ambos contornos de nuestras mangas poniéndole este borde citó este sesgo para los puños ahora yo lo que voy a hacer es ubicar esta tira tiene 4 centímetros de ancho para el cuello sin embargo quiero darle un buen acabado más no surcirlo ni recogerlo lo que estoy haciendo acá es medir todo el contorno de mi cuello tiene 64 yo lo voy a dejar de 60 únicamente muy leve 60 mido bien donde me da 60 voy a cortar le voy a dar un centímetro de recurso voy a llevar a cerrar con el filete el proceso es igual como lo hicimos en los puños teniendo en cuenta que yo voy a ubicar la costura en uno de los hombros de la siguiente manera siempre siempre haciendo coincidir costuras doblamos bien bonito y venimos al otro hombro y ubicamos piquete con costura de hombro ubicamos alfiler recuerda si te queda más fácil puedes silbanar en ese momento yo hago mi prueba estirando y ahí me doy cuenta que no quedó colgante sino que me va a dar un buen acabado ahora sí voy a llevarlo a la fileteadora chau chau yo voy a pasar un pespunte por todo el bordito de mi puño iniciando por donde están las costuras en una puntada de 3 de ancho en mi máquina plana que hago pongo siempre la costura hacia adentro me vengo fijándome con el prensa tela que el bordito de la blusa el bordito siempre pase tocando al besito de esta manera mi prensa tela y esa es mi guía no estoy utilizando pie compensado hay un pie para esto que se llama pie compensado yo lo estoy trabajando al logímetro esto lo hago con la intención de no solamente ayudarme con herramientas de confección sino entrenar el ojo por si un día no tengo las herramientas no vararme saberlo hacer de las dos maneras miren de esta manera aquí voy a realizar el mismo proceso en cuello y en el otro puño bueno y así de bello quedó nuestro proyecto del día de hoy recuerda es una blusa la cual realizamos en tela blonda y las mangas las trabajamos con una tela escuba aprovechamos las moras que traía en una de sus partes y con ello logramos esta bonita prenda en el fondo lo que utilicé fue la blusa básica que nosotros trabajamos en una de nuestras clases anteriores revisa por acá arribita te voy a dejar el enlace directo para que puedas ver la clase te veré pronto en una siguiente clase no olvides suscribirte darle like y por supuesto compartir hasta la próxima chao chao